Ha pasado tanto, tanto tiempo Desde el bien que tú me abandonaste Pero ni tu amor, ni tus recuerdos Logré olvidar que dentro te quedaste Vivo día tras día de los recuerdos Salgo a caminar por nuestras calles La gente me aconseja que te olvide Y que con otro amor el tú no acabes Pero todo ha sido fácil Cada día te quiero más Que aunque tú te encuentres lejos No sabré por ti esperar Cierto es que pasa el tiempo Pero me haces falta Me pregunto a mí Donde estés oye mi ruego Ya no seas ingrado En tierra de mí Vivo día tras día de los recuerdos Salgo a caminar por nuestras calles La gente me aconseja que te olvide Y que con otro amor el tú no acabes Pero todo ha sido fácil Pero todo ha sido fácil Cada día te quiero más Que aunque tú te encuentres lejos No sabré por ti esperar Es cierto es que pasa el tiempo Pero me haces falta Para volver junto a mí Donde estés oye mi ruego Ya no seas ingrado En tierra de mí Gracias por ver jane Gracias.